Iñiguez ya la deja atrás, sin apuro dominaba, Cerro la deja exigida, buena pelota, recupera la pelota, Boca y viene por el primero, Pallero, gol, gol, gol de Boca. Atención que va Pallero, ahí va Pallero, gol, 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 viene Villa, acá está Villa, tocando la pelota para Twinkle, atención, viene el centro, es Villa, el centro de Villa, el Beto, Briasco de cabeza, gol, gol, Pallero, gol, gol, de Boca, Pallero, que golpeó la cabeza, no lo puede ni festejar, lo empata, es desde el minuto cero el aliento centro de Villa, había peinado Pallero, insiste para sacar, pero no puede bajar, Pallero, gol, 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 de Boca, de Pallero, de Martín Pallero, que vio como un regalo del cielo, le cayó, se hicieron el empeine con un tremendo regalo. Gisael, ya va con la pelota Villa, con Paña, para dentro Benedetto, llega Weigann, va Villa, Villa, tocó para A, que vaya a buscar esa pelota, el futbolista Fabra, quedó para Benedetto, Benedetto, la pista hacia atrás, quedó para quién, para Weigann, Weigann para el disparo de Pallero, gol, 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 gol.